Creo que hay que dejar de hablar de medios de comunicación y hablar de grupos económicos. En realidad, desde hace muchos años, los grupos económicos tienen entre sus unidades, radios, emisoras de televisión, diarios, páginas web, pero son fundamentalmente hombres de negocios. Es decir, aquel concepto que nos habían dado de que los medios interpelaban al poder, en realidad los medios hoy son parte de ese poder. Forman parte de las operaciones, de las manipulaciones, y lo que antes considerábamos un servicio, que era la información y la noticia, hoy se convierte en una mercancía. Y en esa lógica, que es muy perversa porque los intereses de quienes están en negocios no necesariamente son los intereses periodísticos, se constituyen alianzas corporativas, que suman a sectores políticos, sectores judiciales, sectores empresariales, entre ellos los grupos de negocios de los medios de comunicación, en los que se utilizan distintas estrategias para sostener un poder de facto, que es el poder económico. La gran batalla que hay que dar no es solo cultural, no es solo política, no es solo judicial, sino que es conceptual, porque se van apropiando de los conceptos también estos medios hegemónicos donde se puede descalificar a un partido político o a una dirigente política, reduciéndola, por ejemplo, a una sola letra. Todo lo que está mal es K, y todo lo que está bien está del otro lado. Y otro elemento que para mí es sustancial en el debate tiene que ver con la idea del periodismo de guerra. Porque tenemos que preguntarnos qué es el periodismo de guerra, qué es la guerra. La guerra es el aniquilar al otro. El otro al que yo le doy batalla lo quiero eliminar. ¿Qué sería el periodismo de guerra? Bueno, hacer periodismo para aniquilar al otro, para que el otro no esté, para darle batalla desde un título de etapa o de lo que fuera. Y eso no tiene nada que ver con el periodismo. Eso tiene que ver con las manipulaciones propias que han articulado estos medios, que en realidad no son medios de comunicación, sino grupos económicos hegemónicos. Y en este entramado político y de poder, ¿cómo sostener la credibilidad de la ciudadanía, de la sociedad, tanto en los medios de comunicación como en el poder judicial? Yo creo que la justicia desde hace muchísimo tiempo no tiene un rango de credibilidad social. Durante todo el siglo pasado y parte de este siglo, se consideraron en un estatus social superior. Miraban a la sociedad desde arriba, en esa preservación, a partir de los instrumentos que les otorgaban, de un estatus quo, que es el estatus económico. Eso socialmente ha generado un repudio colectivo y la gente no cree en la justicia. No cree que la justicia le dé respuestas a las problemáticas que se deben dirimir en las dificultades sociales que tienen, por lo menos las mayorías. Y en el caso de los periodistas, afortunadamente, se ha dejado de sacralizar el mensaje periodístico. No nos creen. Y eso para mí es un buen punto de donde partir. Porque yo creo que hay que poner en debate y en discusión todo lo que se dice en los medios de comunicación. Y creo también que es importante diferenciar al medio del periodista. Hay periodistas que actúan como voceros de esos intereses mediáticos y hay otros que no. Que la pelean en circunstancias siempre que son muy difíciles. Hay mucha precarización en los medios de comunicación. Hay muchas dificultades en el acceso a espacios de comunicación que no sean ocupados por aquellos que actúan como voceros inmediatos de esos intereses. Bueno, yo creo que hay una resistencia en medios alternativos y también en periodistas que no forman parte de eso y que hay que buscar esos mensajes. A veces es difícil encontrarlos, pero está bueno que se defiendan y se ratifiquen. ¿Y eso cómo se da? Bueno, por un lado, por la respuesta de la gente. Y por el otro lado, yo creo que es también fundamental el rol del Estado. Hoy el Estado es financiador de los mismos mensajes que cuestiona.